El día de hoy damos inicio al plan de intervenciones colectivas en cabeza de la administración municipal y la de ese hospital de Enciso, invitando a toda la comunidad a hacerse partícipes de estas actividades en las diferentes dimensiones, los diferentes talleres y las diferentes charlas que se estarán dando por los profesionales del PIC. Mi nombre es Karen Joana Cárdenas Almeida, soy la psicóloga del PIC 2022, desde la de ese hospital de Enciso y la administración municipal, queremos invitar a toda la comunidad del municipio de Enciso, tanto en su parte urbana como en su parte rural, a que se hagan partícipes de todas y cada una de las actividades del plan de intervenciones colectivas. Recordemos que tenemos un equipo de profesionales que está conformado por el médico, la enfermera jefe, bacterióloga, odontóloga, la parte de actividad física, el componente de psicología y toda la parte del componente de salud pública. Hoy se dio inicio con una gran rumba aeróbica en la cual la población encisana presentó una gran acogida y una excelente participación, acompañada de dos eventos de danza, escuelas para baile traída al municipio de Málaga. Queremos enfatizar que estas actividades se estarán desarrollando durante todos los meses de este año y de esta forma que la comunidad encisana se vincule a todas y cada una de ellas, con el objetivo a la prevención y a la promoción de nuestra salud y de nuestro bienestar. Recordemos que el plan de intervenciones colectivas trae a toda la comunidad del municipio de Enciso actividades destinadas a prevenir, a fortalecer sus núcleos familiares, desde los factores de riesgo como es el consumo de sustancias psicoactivas, el suicidio, las enfermedades no transmisibles, una mala nutrición y diferentes enfermedades que están presentes en el organismo del ser vivo. Por eso hacemos y extendemos la invitación para que toda la comunidad del municipio de Enciso se haga partícipe a todas las actividades que se estarán desarrollando, tanto en la parte urbana como en la parte rural. ¡Gracias!